Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El Rey Carlos III pone a la venta caballos heredados de su madre. Así es mis estrellas, el Rey Carlos III venderá este mes 12 de los mejores caballos de carrera que heredó de su madre cuando comienza a cortar su operación de carreras. Serán puestos a la venta en subastas de Tattersalls de Newmarket y seguirán más ventas. La Reina Isabel II tuvo 37 caballos de carreras este año 2022, por lo que Carlos se está deshaciendo de casi la tercera parte de ellos. En la lista se encuentra el caballo llamado Just Fine, que significa muy bien o nada mal, entrenado por Sir Michael Stout. Se trata del primer caballo en ganar una carrera para el nuevo rey. También está a la venta el caballito llamado Love Affairs o Asuntos Amorosos, el último ganador de la reina en la carrera de Good Good, dos días antes de su muerte. Y es que, a diferencia de los amantes del reggaetón, estos caballitos no son ningunos perdedores. Una fuente cercana a los caballerangos de Royal Sandringham en Norfolk dijo que se habla de reducir la operación de reproducción durante tres años, hasta que deje de ser una operación comercial. Las caballerizas reales podrían volverse un museo dentro de tres años. Sería una verdadera lástima. Carlos tiene 60 caballos de carreras y 38 yeguas de cría en Sandringham. Los 30 potros que se esperan para el nuevo año alcanzarán altos precios como los últimos criados por la reina. Una fuente del medio de las carreras dijo que Gulf State Yards están especialmente interesados en comprar y reclamar una conexión con la reina. Una fuente real confirmó que Carlos reducirá la cantidad de caballos, pero agregó, la conexión entre la familia y la industria de las carreras de caballos continuará. El deseo es continuar con las tradiciones y las conexiones con Royal Ascot, pero no en la misma escala que su majestad, porque ella tenía una pasión. La fuente agregó que algunos caballos ya se han vendido como parte del abandono natural de compra y venta que conlleva la ejecución de la colección. La reina Isabel II generalmente vendía alrededor de 7 caballos al año, por lo que la venta prevista para este mes representa un gran aumento. El día de ayer, la reina consorte Camila estuvo en Ascot presentando un premio en el Queen Elizabeth Stakes y vio al caballo de carreras real llamado Kings Lane montar en el grupo 1 llamado QIPCO British Champions Sprint Stakes, con probabilidades de ganar de 33 a 1. Según los informes, ha recaído en la reina consorte la misión de controlar, de vigilar, de estar atenta a la gran variedad de caballos de carreras reales que se encuentran esparcidos por todo el país. La reina Isabel II subsidió los altos costos de funcionamiento de su pasatiempo de caballitos con su propio dinerito, ya que no siempre generaba ganancias. El año pasado fue el mejor en carreras, con 36 ganadores que ganaron 590 mil libras esterlinas en premios. La reina también mantuvo alrededor de 30 caballos de exhibición y a principios de este mes ganó postumamente un premio mayor en la exhibición caballo del año. El premio, que siempre eludió a la reina en vida, fue otorgado a su caballo de carreras reeducado llamado First Receiver. Se cree que Isabel II ganó alrededor de 10 millones de libras esterlinas, algo así como 10 millones de dólares, en premios durante su vida, mientras que su operación de cría de caballos comenzó con solo dos entrenadores y 20 caballos en la década de 1950. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.